Bienvenido a Comunidad Casa Azul a esta nueva sección que se llama Del Aula al Mundo Es por parte de la Subdirección de Desarrollo y Vinculación Profesional En esta sección vamos a entrevistar a egresados de nuestra querida escuela Casa Azul Que ya están en el medio de la actuación, entonces como primer invitado tenemos a Ramón Calabar Egresado de la sexta generación de Casa Azul, profesional en el combate escénico Y aficionado y ferviente amante de El Siglo de Oro Español Yo soy Rebeca Prado, yo soy Hanna Quineret Yo soy Ramón Calabar Y bienvenidos a esta entrevista Muy bien ¿Cómo estás? Estoy muy bien, yo no puedo iniciar una entrevista si no es haciendo el ridículo como bien se me ha enseñado Entonces con su permiso, me voy a permitir un momento para hacer algo Ok, adelante Venimos preparados y todo Y ya no puedo evitarlo, eso le hubiera parecido muy sexy a mi señora mujer pero está triunfando en Los Ángeles así que... Me encanta Lo tenía que hacer, muchas gracias Y ya, sí Tengo bien puesta la camiseta Esta es mi camiseta de cuando estudiaba Sí, es el logo que a nosotros ya no nos tocó Y la conservo 20 años después en nombre del cariño que le tengo a la escuela que me cambió la vida ¡Guau! Qué intenso Sí Me encanta Traigo otras canciones por si quieren ustedes hacer algo Sí, digo, ahorita no, pero próximamente esperemos que se nos ocurra algo Yo no traigo la playa de Casa Azul, pero también tengo la mía Orgullo a Casa Azul Ah, ok, pues antes de empezar en Casa Azul tú ya tenías experiencia En 2004 te formaste como en el combate escénico Más bien lo que pasó es que cuando empecé en Casa Azul Yo venía a estudiar, estudiar es un decir Porque no me iba tan bien Biología marina en La Paz, Baja California Yo iba a ser biólogo marino Pero luego no quise Déjenme agarrar esto, ya pasó el show Luego ya no quise Y cuando regresé a México a ver qué iba a hacer con mi vida Conocí Casa Azul en febrero de 2004 Me gustó su plan de talleres Y empecé con talleres en septiembre de ese mismo año Mis primeros talleres fueron expresión corporal Con la que fue, luego fue mi maestra en tercer año Que es Marcela Aguilar Luego me dio clase de laboratorio del actor Una mujer española que se llama Susana Fischkin Y el tercer curso que tomé fue combate escénico Entonces digamos que sí Inicié mi formación en combate escénico en 2004 En el taller Y de ahí me encantó, me gustó, me seguí Y por eso es que ahora justo este mes cumplí 20 años Sí, claro 20 años en eso Y a Casa Azul entré hasta Es decir, entré a la carrera hasta el 2005 Ok, entonces ¿Te gustaron tanto esos talleres que hiciste La carrera de aquí? Me llaman la atención Pues, más o menos Yo de verdad lamento que esta sea una entrevista de esta índole Porque voy a mentir absolutamente Soy el peor ejemplo de todo lo que no se debe hacer en la carrera A diferencia de lo paradigmático en la profesión A mí me apoyaron siempre En mi casa Entonces después de un año de estar tomando talleres Claro, tomé el 1, el 2, el 3 Y ya se acercaba la fecha de la inscripción Y mi papá me dijo Oye, ¿por qué no te metes a la carrera? Lo cual está rarísimo, ¿no? Sí Yo hubiera prefiero que me dijera No te metes hasta que no tengas un título Es que da un sentido de historia de origen más potente Exacto Y yo dije, bueno, me metí a la carrera Me metí a la carrera Sin mucha convicción, ¿eh? Y entré y me gradué Y conocí gente espectacular Gente que a la fecha quiero muchísimo Grandes influencias A mi mejor, mejor maestro que lo diré siempre Jorge Ábalos Jorge Ábalos Mi gurú es mi top Y ahí conocí gente que me cambió la vida Entonces Pero todo fue una consecuencia No fue nada que yo hubiera querido con ahínco O planeado, ni siquiera Ni planeado sucedió Y a la fecha Sigo dedicándome a esto solamente por fluir Wow Entonces Jorge Ábalos ¿Influyó en tu amor hacia el siglo de oro? No, es que es el Es el iniciador de todo Uno no puede pasar impunemente por la clase de Jorge O sea, algo te deja Lo que sea, algo te deja A mí me dejó la pasión que dijiste hace rato Que desempeño con fervor Eso habría que verlo Sí, bueno, es que para contexto Yo tuve unas clases de verso con Ramón Y fue impresionante Mi profesor normalmente es Ábalos Y fue un gran, no un reemplazo Pero unas clases muy provechosas Que se desbordaban el amor hacia el verso Bueno, la culpa la tiene Jorge Bueno, ya tuviste esta gran clase Pero ahora, ¿qué clase te costaba más? ¿Qué clase? No soportabas Bloqueos, frustración, intento tras intento y no más no A ver, yo en general me la pasé muy bien Lo que pasa es que nosotros estuvimos tres años De los cuales dos fueron con los dos mismos maestros de actuación O sea, nosotros, mi generación tuvo dos maestros al mismo tiempo Tomábamos clase con el maestro José Caballero Y con el maestro Rodolfo Obregón Al mismo tiempo Entonces, si los martes tomábamos con uno Los jueves con el otro Teníamos más horas de actuación Eso fue segundo y tercero Así que esos dos años los dejo aparte Porque fueron muy placenteros Pero el primer año yo llegué con una idea muy estúpida Y no me da pena reconocerlo frente a las dos cámaras Que están aquí, ni a la comunidad entera Ni con ustedes Yo decía, yo no vengo a ser amigos Vengo a estudiar y a ser profesional Y a hacer mi tarea y a hacer mi trabajo En una profesión que se trata del otro Sí Entonces yo no entendía nada Así que primer año debe de ser el año que más raro fue para mí Y yo no acababa de entender cómo se hacía esto Ni para qué servían las clases Ni qué son esos ejercicios de andar corriendo y cansándote Y viéndole la nuca al otro en un ejercicio de caminar en círculo Y yo decía, ¿esto qué es? Y que vete a la montaña y oculta tu más grande secreto Todos estos ejercicios yo decía, ¿para qué? Así que no terminé de entender el primer año Y ya cuando pasé el segundo cambió todo Entonces, respondiendo directamente a la pregunta Yo creo que mis materias más difíciles No es que haya sido difícil Pero expresión verbal de segundo año Fue la materia que más nos requirió a todos A todos Porque Aida López es una maestra extraordinaria Disciplinadísima Tanto con su trabajo como actriz y maestra Como con lo que requiere de los alumnos Con lo que les pide Y si era muy, muy, una clase muy rigurosa 15 minutos de tolerancia y no más Llevar bitácora a diario Cumplir con todos los ejercicios Lo que hace uno habitualmente en las clases Pero es que Aida lo maravilloso que tiene Es que tú sientes que todo lo que te exige como maestra Es lo que ella misma se exige como actriz Y eso es lo que le hace una extraordinaria actriz Pero es lo justo No te puede pedir más de lo que ella no hace Exacto Y aparte que ella dice que pasa todo su material Lo pasa antes por ella Entonces Pero es la clase más rigurosa Todos estábamos así Que nadie haya Que todos hayan reído la bitácora No sé si voy a pasar No sé qué va a pasar hoy Tengo que llegar puntual ¿Y eso no generó cierto bloqueo? No, para nada ¿No? Era más el dar, dar, dar No, porque ya encima de eso Las clases de Aida eran muy estructuradas Entonces siempre pasábamos por un proceso De calentamiento Que podía ser personal De unos 10, 15 minutos de duración Y luego ya arrancaba con los ejercicios Y estaba tan estructurada la clase Que en lugar de llegar con un bloqueo Decías Ah, ya entiendo por dónde va Ya sé lo que tengo que hacer Ya sé por dónde voy caminando Pero no es que no haya disfrutado esa clase Nada más fue La que más nos exigió Y muy bien, ¿eh? Qué bueno porque llegamos a tercero Todos sueltos Con ganas de trabajar Fuera de eso Yo creo que disfruté todas las clases Obviamente estirar al principio Cuando uno llega Todo pienso Pues es un proceso doloroso Pero yo creo que todo bien Todo bien en la carrera Y tu año favorito de esos Tercero Tercero sin duda Lo que pasa es que primero fue este periodo raro Que sexto Y no vengo a ser amigos Y luego de mi generación Que éramos 25 Acabamos 9 O 12 9 creo De los cuales nos pasaron Nos metieron a 5 y a 4 En los grupos de la tarde Y ahí conocimos a los otros Con los que nos acabamos graduando Nosotros fuimos una generación De 30 personas Que única En la historia de Casa Azul Realizamos el montaje juntos O sea los dos grupos Hicimos el mismo montaje La pasión según Don Juan Entonces era muy divertido Porque nos andaban Intercambiando de clases Entonces por ejemplo Si el maestro caballero Iba a ver una escena Con los del grupo A Pero necesitaba Uno de los actores del grupo B Se salía de la clase De Rodolfo Obregón Se iba para acá Y andaban intercambiando Y montamos todo juntos Entonces en ese sentido Segundo fue la consolidación Del grupo Y tercero fue puro gozo Teníamos clase con Elena Guiochanz Teníamos clase con Jorge Ábalos Clases con Marcela Aguilar Las dos clases de Rodolfo Y del maestro caballero Fue pura gozadera Ah bueno y en primer año Debo decir que a mi generación Le pasó algo A mí más bien Porque no fue a la generación A mi grupo Le pasó algo extraordinario Resulta que la primera Parte del año El primer semestre Nos dio historia del teatro Nada más y nada menos Que David Olguín Y luego porque David Se tuvo que ir Nos dio la segunda parte Es decir todo siglo XX Rodolfo Obregón Es decir los dos expertos Nos dieron clases Y quiero decir que la clase Con David Olguín Era tan buena Que era los lunes A las ocho de la mañana Cuando todos llegábamos Despiertísimo Llegábamos desvelados Y todo Y su clase empezaba a las ocho Y el maestro Olguín Muy tranquilo Con su Con ecuanimidad Con una sabiduría espectacular Y aparte Sus clases eran muy claras Un círculo En el que dibujaba Lo que estábamos viendo Empezaba en este tema Y los iba concatenando Y cerraba aquí Y estábamos durante Hora y media Todos así En el lunes A las ocho de la mañana Que ya es complicado A los veinticinco años Sí, yo conozco a Rodolfo Me da clases Y la verdad es que Sí, es muy bueno Y comparto esa idea De no importa Que sean las ocho de la mañana Te atrapan Es que también es mucho De la pasión Con lo que explican Porque se ve que Lo gozan demasiado Y como que transmiten Ese gozo también Sí Y hace que no nos durmas Y hablaste De tu montaje Entonces Queríamos hablar Justamente de eso ¿Cómo fue Ese montaje De graduación? No sé La verdad es que Aquí sí no sé De quién vino La provocación Es decir No sé de quién fue idea No sé cómo pasó Pero Rodolfo y Caballero Se pusieron de acuerdo Para dirigir este proyecto Y lo que hicimos Fue un collage De los diferentes Don Juanes En la historia de la literatura Wow Y trabajábamos en toda la casa Y como éramos un grupo grande Éramos treinta personas Pudimos hacer varias escenas La casa era la que estaba En la Condesa En Avenida México 200 Esta camiseta Teníamos una planta baja Y dos pisos Y la obra se desarrollaba En los tres pisos Y eran dos líneas Así que había dos públicos El público que se iba Por la ruta A Y por la ruta B Y en determinados puntos La gente era conducida Al mismo espacio Y veían escenas en común Y luego después del intermedio Los volvían a dividir Unos se iban al segundo piso Otros bajaban a la planta A Iban a la planta baja Y ese era el montaje Y era un collage De escenas de Don Juan Hicimos el Don Juan de Pushkin El Don Juan de Figueiredo El Don Juan de Obviamente el de Tirso de Molina El Don Juan de Molière El Don Juan de Berman Y estoy casi seguro Que un Don Juan de Max Frisch También O sea, era un collage Era trabajar el mito de Don Juan Pero esta dinámica De involucrarlos en la casa Y me refiero a que La organización de eso Hubiera estado increíble Era padre No era la primera vez Que se hacía en la escuela Debo decir Ya se había hecho Con otro proyecto Con otros dos proyectos Y nosotros solo Replicamos el El modelo Pero era divertido Empezábamos todos en medio Y luego nos íbamos Unos para abajo Unos para arriba Y luego coincidíamos Otra vez en medio Venía el intermedio Llevaban al público Otra vez a diferentes pisos Y coincidíamos otra vez Al final Y aparte eran muchísimos actores Eran los 30 Los 30 Wow Y nunca lo llevaron A otro espacio No, era complicado Era complicado Y funcionaba muy bien En el espacio Y qué bueno Porque yo soy de la idea De que hay que cortarse El cordón umbilical Cuando uno sale de la escuela Porque si no está regresando A nada Yo soy de la idea También soy de esta idea El montaje El montaje de graduación Es algo muy especial Es épico Entre los que lo conforman Y es Y te marca De manera personal Y yo creo que ahí Se tiene que quedar De ahí en adelante A que cada quien Siga su camino Yo soy de esa idea Entonces Sí creo que tiene que terminar Y si decides trabajar Con tus compañeros después Está muy bien Si no También está bien Y lo más Una de las experiencias Más placenteras Que yo he tenido Es encontrarme Con mis compañeros De generación En diferentes proyectos Y pues como se desarrolla Un vínculo tan personal Y tan amoroso Entre la generación Encontrarte los después Es increíble Porque sientes Que tienes alguien De quien agarrarte En un espacio nuevo Sí Que pasó por lo mismo Que compartieron cosas Se convierte En una especie de familia Sí siempre Y siempre que te los encuentras Es muy placentero Y yo adoro A mi generación A todos Qué bonito Y bueno Entonces Cortaste Ese cordón umbilical Y cuál fue El siguiente montaje Después de De ese Bueno He aquí Otra vez que yo estoy Siendo Contradictorio Con el paradigma Porque a diferencia De estar Busca y busca Y busca Trabajo Afortunadamente Siempre he tenido Uno tras otro Me llaman para algo Y eso Desemboca en otro Y en otro Y en otro Y no No me ha faltado Afortunadamente Obviamente he tenido Como todos periodos En los que no hay nada Y uno dice Ay Ya va ¿Qué? Pero Pero he tenido Uno tras otro Y yo me creo Salí de la carrera Me encontré Un día Rodolfo Obregón Y me dijo ¿Sabes inglés? Sí ¿Tienes coche? Sí ¿Quieres ser El intérprete De Bruce Myers Que era un actor De Peter Brook Que venía de un espectáculo Que se llamaba El Gran Inquisidor Y le dije Por supuesto Me dijo Ya lo tienes Entonces fue mi primer trabajo Saliendo de la carrera Y luego Como había estado En teatro de cámara Y medio Le sabía la producción Me dijeron ¿Quieres hacer producción En un espectáculo Que se llama Pizza Man Donde está una de las maestras Que me dio clase Luciana Silveria Dije sí Y luego eso Me metió en una endiablada En diciembre de 2008 Una endiablada Es como una pastorela Pero con diablos Y luego De ahí hice audición Para una ópera Con Mauricio García Lozano Me quedé Y luego Mauricio nos llamó A algunos de esa ópera A otro proyecto Que era Edmont Con la Compañía Nacional de Teatro En medio Un amigo mío No pudo estar en un montaje Un amigo mío actor Antara Santos Y me dijo Oye están buscando Un actor para tal obra Busca a Juan José Tagle Que es uno de mis Más entrañables amigos Lo busqué Y me dijo Sí como no entra Y ahí fue otro proyecto Y un día Y un día de la nada Estoy en Casa Azul Un sábado Yo que sé Haciendo nada Otra vez Me contradigo Porque yo digo No hay que estar en la escuela Y no regresa Y me encontré A Viridiano Olveda Y me dijo Oye quieres hacer casting Para una obra En el Teatro Insurgentes Sí Y de ahí salió Y eso Dos años después Fue otro montaje O sea Fluye Fluye Ha venido uno tras otro Entonces Pues no paro Y está padre Me da gusto Y está bien La importancia Como de De tener este tipo de gente ¿No? Como amigos Y por ejemplo Rodolfo Que fue el primero Como maestros Que te apoyen Y que ven eso en ti Y te llamen Para esos proyectos Sí Eso es muy importante Es una de las cosas Que yo creo que Todos los alumnos De aquí me dirijo A ustedes Y a ustedes Hay que valorar mucho Tus maestros Van a ser tus futuros Contratadores O tus futuros Colegas Y es decir Uno está Uno está en casting Desde el día uno En la escuela No sabes de dónde Va a caer el siguiente trabajo Y así Así pasó Entonces sí Mis primeros maestros Son los que me llamaron Y eso Y como estuve también En teatro de cámara A los tres años Pues conocí mucha gente Del medio Indirectamente Indirectamente es un decir Porque como nosotros Nos encargábamos De ajustar De arreglarles el espacio Para que dieran función Pues vas conociendo A los pequeños grupos De teatreros independientes Y esos después te llaman Se acuerdan de ti O te los encuentras La típica pregunta Esta es la clásica ¿No? Te encuentras a alguien En una fiesta O en una obra Y ¿Qué andas haciendo? Sí, sí Nada Ah, porque fíjate que tengo Y ya salió trabajo Guau, qué bendición Es chistoso Así pasa ¿Cómo fluye la vida Y cómo se va dando? ¿Crees que es como suerte? ¿En parte? Pues sí En parte sí En parte es suerte Suerte es Que estés en el momento Indicado para que te ofrezcan eso Lo que no es suerte Es que quien te está buscando Para el trabajo Sepa que puedes cumplir con él Con dignidad Y con profesionalismo Y con responsabilidad Eso ya no es suerte Eso ya te toca a ti Sí, es lo que Por ejemplo En el caso de Rodolfo Es lo que llevaste trabajando Esos años con él No simplemente fue A las fiestas Se le ocurrió Sí, claramente se ve Pero es una combinación De las dos cosas Sí A veces suerte A veces no suerte Y hablabas de regresar A Casa Azul Ajá Entonces ¿Cómo decidiste ser maestro? ¿Estuvo también en esta cuestión De fluir? ¿O apareció la oportunidad? ¿Tú querías? Pues siempre me ha gustado Dar clase Lo que pasó más bien Fue que Las dos cosas En las que más me gustan Son especialidades Entonces En el combate escénico Al principio No No habíamos Demasiados maestros Entonces Si yo seguía trabajando En eso Tardo o temprano Acabé dando clases Tardo o temprano Muy temprano Más bien Es decir Al año que yo estaba trabajando Aprendiendo combate Me gustaba tanto Y me clavé De tal manera Que mis dos maestros Miguel Ángel Barrera Y Daniel Martínez Me empezaban a llamar A asistirlos A montajes de coreografías Me empezaron a A pedir que los asistieran En cursos Y luego en clases Y tarde o temprano Uno acaba convirtiéndose En maestro Eventualmente Fue Fue una consecuencia ¿Por qué? Porque no hay mucha gente Que lo enseñe Y si ya hay Además de tres maestros Otro más Empezamos a hacer equipo Y así empecé Con las Con las clases O sea Fue Fue una consecuencia Lo mismo pasó Con el verso Mi medio clase es Jorge Entre 2007 y 2008 Y la primera oferta De trabajo que Tuve con esa disciplina Fue del mismo Jorge Que me dijo No voy a poder darla A esta generación Del Seubos ¿Quieres tú Darla en mi lugar? Yo por supuesto Y llegó ahí La oportunidad Y de ahí ¿Cuántos años tenías Cuando diste clase En Seubos? En Seubos tenía Treinta y dos Treinta y dos Treinta y dos años Pero ya Y Jorge con la generosidad Que lo caracteriza Me dio todo su material Yo me acordaba De muchos de sus ejercicios Y ahí empecé a probar Y a modificar Y a hacer las cosas Que yo quería ¿Cómo fue esa primera clase? O sea ¿Qué sentiste? ¿Cómo te desenvolviste? ¿Cómo fue? Pues yo casi siempre Quienes lo han vivido Lo saben Yo casi siempre Buleo a la gente En la primera clase Es Lo hago porque Pues me divierte Y ganas Sí, no, pero es en buena onda Por eso podemos platicar ahorita Si no sería muy incómodo Estar frente a frente Pero Me divierto mucho Y trato de que se relajen Y Yo creo que Fíjate qué buena pregunta Porque no me acuerdo realmente Pero me acuerdo que la pasé muy bien Con esa generación Porque también Eso sí es suerte Que te toque una generación amable Sí, claro Que te toque un grupo de alumnos Con disposición al trabajo También es mucha suerte Porque te puede tocar lo contrario Y decir No vuelvo a pararme En un salón de clases Pero me tocó Una buena generación Gente trabajadora Gente entusiasta Gente curiosa ¿Eran muchos en el grupo? Eran yo creo que unos 15 o 16 Ok Y yo venía con toda la preparación de Jorge Y claro, no Prueba y falla Sí, sí Entonces yo me acordaba mucho De ciertos ejercicios Y decía Ahora yo lo quiero modificar así Y te das cuenta del fracaso A medio ejercicio No está saliendo Hoy no está saliendo Y aprendes Pero Qué buena pregunta No sé Cómo fue el primer día Lo más seguro es que haya llegado A hacer algún ridículo Como el de ahorita Porque además eso me relaja Digo Bueno, ya vieron que este maestro Es un ridículo Bueno Por ahí va la cosa Relajémonos todos Disfrutémoslo Divirtámonos Aprendamos Sí, claro Así que no me acuerdo bien Pero sí sé Que es una generación Con la que estoy agradecido Muy bueno Porque justo eso te permitió después Decir Sí, quiero seguir este camino De La docencia De docencia Y entonces Tú Al ser maestro ¿Cuál es La cosa que más Te gusta transmitir A tus alumnos? Creo que No sé si puedo adjudicarme La transmisión de eso Pero lo que me gusta Inculcar Es La curiosidad Por el conocimiento Yo Yo creo que Yo creo en dos cosas Principalmente en la docencia La primera tiene que ver con que No se trata de Como lo es Toda la educación primaria Secundaria Y la preparatoria No se trata de cumplir Por obligación Porque entonces El alumno termina Y esto también lo dice Isaac Asimo En una entrevista Que está en YouTube Lo pueden buscar después Que la gente cree Que acaba la carrera Y acaba El estudio Y acaba el aprendizaje Es decir Ya acabé Y me voy a poner a trabajar Y no El aprendizaje es todo el tiempo Entonces yo creo que Si tú Inculcas en el alumno El deseo de saber Él va a investigar Por su cuenta Y entonces Va a ser Autodidacta Y ya cumpliste Con tu trabajo Porque él solito Se va a acercar Al conocimiento A partir de que Alguien más Lo inspiró O le dijo Esto está bien En lugar de Tengo que memorizar El conocimiento Para pasar Un examen Y después del examen Se me olvida Y después del examen No estudio Y además Eso genera unas huellas Personales Que luego dices ¿Para qué? Si fue horrible Yo creo que Tiene que ver con eso Con inculcar El deseo Y el placer Por el conocimiento Sea cual sea Sea cual sea Es decir En mi clase No hay exámenes Ahí Vean que esto está A mí por lo menos Me resulta fascinante Si alguien le despierta La fascinación Que bueno Sea esta materia O sea otra Pero estudien Eso Y lo segundo Que me gusta también La metáfora De las que considero Las mejores clases de la vida Que son Las de aprender a manejar Porque luego Uno aprende a manejar Y estás un tiempo Con el que te está enseñando Tres, cuatro días Y te suelta Y se te apaga el coche Y metes mal el clutch Y no encuentras segunda Y metes Quien se ha que reverso En lugar de No sé Te enfrentas al estrés De la ciudad Te enfrentas al estrés De otros conductores Pero una vez Que te dan la licencia Una vez que te dicen Ya sabes manejar Yo no recuerdo de nadie Que le hable a su maestro De manejo Para decirle Oye ¿Cómo se metió a segunda? Yo creo que En ese sentido La pedagogía Tiene que funcionar Para que uno No tenga que estar llamando Para saber cómo se hace algo Sino antes de llamar Para consultas específicas Pero que el alumno Este ya también encarregado Que sepa manejar Su propio coche Sí, claro Y que ya no tenga Que regresar a lo mismo Porque ya pasó Ya lo pasó Y que sea autodidacta también Entonces nunca Creo que también Por tu personalidad Pero nunca pasó Por tu mente Ser de estos maestros Que justo Eran súper estrictos En el nivel de No sé Exigencia Lo he sido En algunas partes De la vida Ahorita ya no tanto Uno va perdiendo La exigencia Con los años Porque antes Lo que en un principio Son gritos Al rato Se convierten en Oye Piensa en hacer las cosas De esta manera Uno ya se enoja menos Pero sí Con lo que trato De ser muy estricto Es con la puntualidad Por ejemplo La mía Y la de los alumnos Pero claro El primero que tiene que ser puntual Soy yo Trato de que la puntualidad Sea un valor Y trato de que La disposición en clase Sea un valor Y que La La curiosidad Sea otro Otro valor también Es decir Que salgan E investiguen Por su cuenta Que no pierdan el tiempo Sobre todo Ahora que todo es tan accesible Yo digo Bueno Perfecto Con las Siete horas Que ya no tenemos que pasar En una biblioteca Analizando Y estudiando E investigando Ahora ¿Qué haces Con las seis horas Cuarenta y cinco minutos Que te quedan Después de tus quince De investigación en internet Sí Y Justamente Entonces Tienes estos Valores Y Además de eso Y de los conocimientos Que ya nos dijiste ¿Qué materia Qué tema Te apasiona Para enseñar? Verso Sin duda Sin duda Es lo que más me gusta enseñar Antes me gustaba el combate Pero pues ya estoy viejo Entonces ya no me muevo igual Y además ya llevo muchos años Haciéndolo Y ya me aburre Pero el verso El verso me encanta Y como de actuación En realidad tengo poco tiempo Tengo cinco años Empecé como A Chichincle Como todos A Chichincle De Saúl Meléndez Y luego He ido tomando yo Las cosas que me funcionan De diferentes maestros Con los que he trabajado Hasta el grado De estar ahora En los talleres Y en un diplomado Y a probar mis propias cosas ¿Y cómo es eso? En el diplomado Porque no todos Los que están ahí Quieren Y desean Con fervor Ser actores Hay personas Que genuinamente Solamente quieren Hacer algo Su fin de semana ¿Cómo es trabajar? ¿Y cómo es la diferencia En trabajar A nivel de licenciatura Y en educación continua? La verdad es que La respuesta a tu pregunta Es tan obvia Que va a parecer Que es un fraude Que yo venga a responderla La diferencia Es la constancia Mientras que A los de la licenciatura Los ves tres veces Por semana Nueve horas por semana Nueve o diez horas Por semana Y hay una posibilidad De progresión Más rápida A los del diplomado Y a los de los talleres Sobre todo el diplomado Los ves durante ocho meses Cada semana El nivel de exigencia Tiene que ser distinto El nivel de responsabilidad Que exiges de ellos Tiene que ser distinto Porque no los tienes diario Es decir Vienen a una clase Se emocionan Trabajan Descubren cosas Y luego regresan A su vida laboral Común y corriente De domingo a viernes Bueno En este caso De lunes a viernes Y luego regresan Otra vez el sábado Entonces Hay que diseñarlo De tal manera Que cada Yo por lo menos Lo pienso así Cada experiencia De sábado Sea nueva Y vaya descubriendo cosas O en todo caso Que se concatene Con ejercicios anteriores Que tengan una lógica Que no se sienta Que están llegando A hacer algo Por primera vez Y claro El mayor de los problemas Es cuando llega El cuarto módulo Y tienes ocho semanas Para entregar un producto Y ahí si es así De chavos Pues van a tener Que memorizar por su cuenta Y van a tener que ensayar Por su cuenta Porque aquí solo Nos vamos a ver los sábados Lo cual implica también Una gran responsabilidad Para los maestros De llegar con los planes De trabajo bien hechos Ya diseñaste un trazo Entre semana Para llegar con ellos Y en dos horas y media Este es el trazo Tú para acá Tú para acá Tú para acá Tú para acá Y mientras tanto Yo confío en que Tú ya hiciste Tu trabajo de memorizar Tanto como yo ya hice El mío de diseñar Sí, claro O sea, varía en ese sentido En la carrera Tienes más tiempo de explorar Mucho más ¿No? Sobre todo cuando llegas Al momento del montaje Exploras, investigas Tienes más horas La diferencia es el tiempo Y conoces más a la gente ¿No? O sea, sabes que esta persona Te puede servir para cada cosa O sea, como que Siento que en los fines de semana Pues sí te tomas el tiempo De conocerlos Pero no es lo mismo Los ajustas Sí Es decir, efectivamente En la carrera tienes más tiempo De conocerlos Porque los ves más horas Pero entonces en el diplomado Diseñas ciertos ejercicios En los que los puedas conocer rápido ¡Wow! Y claro, no con profundidad Pero los conoces rápido Y además los ves trabajando Durante seis meses Y ya sabes más o menos Ya sabes más o menos Qué vas a necesitar Y tampoco uno se puede poner exquisito ¿No? No vamos a hacer un clásico Sí Bueno, vamos a hacer escenas Que estén mucho más cerca De lo que es posible conseguir A través de un proceso Con un periodo de tiempo Mucho más corto Sí Y en el taller El taller la verdad es que Es lo más amable del mundo Me encanta el taller Diez sábados 30 horas Introducción a la actuación Vengan, conozcan Les pongo ejercicios Que los actores profesionales hacen Nos divertimos todos Aquí hay esta cuca Que ya pasó por ahí Nos divertimos todos Y descubren cosas No hay un objetivo Y sobre todo Lo que más me importa del taller Es que no les tomen el pelo Hablarles con la verdad De cómo son las cosas Porque hay tal cantidad De farsantes en el medio Que es verdaderamente vergonzoso Así que lo que más me gusta Es decirles La realidad es esta La cosa está así Hablan lo que quieran con ello Ya, a ver ustedes Que entienden Y luego acaban en los diplomados Y luego en la carrera Y dicen Yo hice mal Les dije que por aquí no Les dije que no Pero luego no digan Que nadie se los advirtió Oye Y sabemos que tú Les has Has influenciado Muchos alumnos Les has transmitido Mucho conocimiento ¿Cuáles son tus fuentes? Hala ¿Cuáles son tus fuentes? Los testimonios Aquí Ah bueno Cuca En nuestra Nuestra Genísima sala No giren las cámaras Para allá Vamos a meter Efectos especiales ¡Aplausos! ¡Bravo! Es mi esposa ¿Ellos Que te han enseñado a ti? Mira hay una frase De Seneca Que dice El hombre cuando enseña Aprende Lo que aprendes de ellos Es Lo que les decía hace ratito Prueba y error Tú llegas en tu cabeza Con una fantasía del ejercicio Y de acuerdo a como tú Lo ejecutarías Dices Ellos lo van a ejecutar igual Y te estás imaginando El final de la clase En un éxtasis Inolvidable Y resulta que no Que se convirtió En una gran frustración El aprendizaje El aprendizaje ahí Para el maestro O sea Ok a ver ¿Qué me falló En el diseño del ejercicio? ¿Qué me falló En el experimento? En la ecuación ¿Qué le puse de más? ¿Qué le puse de menos? Y luego también Ese es el aprendizaje Para uno en ese sentido El otro Tiene que ver con que Luego uno llega a sentirse Profundamente orgulloso De lo que los alumnos Hacen en escena Porque a mí me pasa Que yo ya casi no actúo Porque no me gusta Pero Eso quiere decir que Volteo a ver a los alumnos Y digo Qué maravilla Que estén siendo capaces De hacer eso Qué envidia De la buena ¿No? Y aprendes de ellos También con las cosas Que te hacen ver Que no están bien O que por lo menos Desde su óptica Dicen Oye esto no nos pareció Ah bien Discutámoslo Tienes razón Te da tolerancia Te da paciencia Te da autorreflexión Y también Uno aprende de los alumnos En el más académico De los sentidos Maestro ¿Usted sabía también Qué tal dato? No, no sabía Pero muchas gracias Y luego uno va por la vida Diciendo esos datos Como si los hubiera estudiado uno No, no es cierto No es cierto Yo siempre doy crédito Siempre sí Como me dijo un alumno En tal clase Y si me acuerdo del nombre Lo digo Me dio este dato Que yo no sabía Pues qué bueno Porque yo creo que Cada hora que uno Pasa estudiando Es una hora En beneficio del alumno Porque tiene un maestro Más preparado Cada hora que pasa Con eso Y en ese sentido También cada hora Que uno pasa Con un alumno Aprende Es un viaje De ida y vuelta Si hay un conocimiento Mayor de uno Porque es responsable De transmitirlo Y de transmitirlo De buena manera Y no de manera Incomprensible De preferencia Y hay un agradecimiento También de mi parte Hacia quienes me enseñan Cosas que yo ni sabía Y luego las discusiones También se ponen buenas Y en esta profesión Es muy importante Escuchar todos los ángulos Porque a final de cuentas Nos estamos dedicando A trabajar con la complejidad humana Y la complejidad humana Está en un salón de clases Con trece personas Que piensan distinto Sí, claro Y de cada uno Es un mundo diferente Y se aprende mucho Yo no hubiera visto Esta perspectiva Pero me gusta O no me gusta Pero me parece interesante Conocer Y a raíz de esto ¿Alguna vez te ha generado Así como hubo un momento En tu carrera Que dijiste Yo no quiero trabajar En equipo Así con los alumnos En el sentido De que te haya generado Frustración O decir No sé hacia dónde ir Con este grupo en específico Y cómo lo superaste Sí me ha pasado Sí hay en la historia De los grupos A los que he dado Con los que he marcado Una distancia clarísima Porque no hubo No hubo manera Y lo que hice ahí Que no me gustó nada Pero fue Así sucedió Es ¿Quieren seguir Conmigo como maestro? Sí Bueno Y di las clases Más desapasionadas De mi vida Porque cumplí con ellas Profesionalmente Entonces enseñé Lo que tenía que enseñar No enseñé más No me vinculé Con ninguno Iba Daba mi clase Puntualito empezaba Puntualito acababa Adiós Y eso no está bien No está bien Porque se pierde El elemento de la pasión Que es a final de cuentas Lo que nos tiene aquí A mí me da risa La gente que dice Es por amor al arte Perdón Pero amor es lo primero Que hay que tener Hacia cualquier cosa Que uno haga Como oficio Si no se traga En ese cuento De por amor al arte Porque es lo que uno necesita Si no, no puedes Yo dudo que un cirujano No tenga amor Por la medicina ¿Y qué crees Que te hace perder Esa pasión? Que se apague No, en esa vez En general Esa vez fue una cosa Muy específica Pero creo que a mí Lo que me apaga Es que Lo que me puede llegar A apagar Porque no pasa La verdad es que Fue una excepción Lo que pasó Aquella vez Creo que lo que puede Llegar a apagar Es Que los alumnos No tengan ganas Eso Que estén en una profesión Que requiere De ganas Y que no la tengan O que empiecen A ser impuntuales O que empiecen A faltar Las ausencias No falten Las ausencias Nos hacen sentir Mal Porque a veces Está preparada La clase Para tal número De personas Y no llegan Y me hubiera encantado Estuvieran aquí No, y eso En el mundo profesional Pues también Es una gran falta De respeto O una gran Oportunidad De un desempleo Perene Para uno Y para el otro lado Pero es eso Que no haya ganas Y alguna vez En el trabajo Pues En otros ámbitos Has sentido Esa falta De solo Por cumplir Sí Es raro Pero sí Se puede llegar A sentir Que haya gente Que solo esté Para cumplir Con el trabajo Del día Sí puede llegar A pasar Sí, sí puede llegar A pasar Pero también Como es una profesión Que se basa En gente Que verdaderamente La quiere Te encuentras Casi todo el tiempo Con personas Con disposición Y cuando te toca Ese tipo de personas ¿Qué haces? Eres profesional Eres profesional Me toca trabajar contigo Me toca trabajar contigo ¿Por qué? Porque lo que sea Que estemos haciendo Teatro sino televisión Está más arriba de nosotros Y nosotros estamos Al servicio de eso Así que me toca trabajar Con alguien que no quiere Bueno, pues Trabajo Le doy lo más que yo pueda Si lo toma Bueno Si no lo toma Ni modo Si ya no queda en ti Tú hiciste lo más Yo Lo que toca Hice algo para ti A ver si te funciona Ya lo tomas O lo dejas Y hablando de esta vida Profesional ¿Eso existe? Sí Se supone que estás en Dicen ¿Cuál es el reto Más difícil De ser actor En México? Que a nadie le importa Creo que eso Es el reto más grande Que estamos en un país De estirpe teatral Que estamos en un país De Historia De teatro Somos a final de cuentas Con la conquista Los herederos De una tradición teatral Inmensa Y riquísima Pero estamos en un país Que hace Estamos en un país De teatro Como lo llama Eduardo Contreras Al inicio de su libro El maestro Eduardo Contreras Que da clases aquí En historia Mínima De teatro en México México es un país De teatro Es un país Que tiene muy buenos Actores de teatro Es un país Que hace principalmente teatro Pero nadie va al teatro Vive en esta Es la gran contradicción Que ha sido México siempre Un lugar más Donde se corrobora La contradicción Es en el teatro Hay teatro de lunes a domingo ¿Quién va? ¿Quién lo ve? Nosotros mismos Creo que el mayor reto Es ese Y también Otro de los retos Es que estamos En un país En el que no hay No hay dignidad Hacia la profesión Entonces hay mucha gente Que tiene una opinión Mala A propósito de los actores Por diferentes razones Estamos en un lugar Donde no se nos respeta Donde no hay dignidad profesional Donde las condiciones laborales Pueden ser precarias Basadas en el Vamos a hacerlo Porque queremos Que yo le digo El quinto El quinto tipo de teatro Del espacio vacío El teatro guerrero El teatro heroico No hablamos del teatro heroico Echamos todo en la camioneta Echamos todo en la camioneta No tenemos que ensayar En el patio No tenemos horario A las doce de la noche No hay quien cargue Yo la hago y la cargo Y me la llevo al teatro Y la saco de ahí Y me la llevo a mi casa Y la guardo El teatro heroico Entonces es lo difícil De ser actor Es decir Condiciones complicadas Es verdaderamente Nadar contracorriente Sí, claro Sí Y Así, inspirense Sí Inspiración Y a qué crees Que se debe a esto O sea, por ejemplo Que la gente No consuma teatro O sea, se debe De nuestra educación Desde pequeños De nuestras sopas De nuestras generaciones ¿Tú qué piensas? Fíjate que no lo sé No lo sé Y tampoco sé Si Obviamente con la Con el catalizador Que fue la pandemia No lo sé Si también es que la gente Ya no quiere salir de sus casas O no sé si les parece caro O también De repente uno va y ve cada cosa Que te vacunan Oye, ¿por qué? Fui a ver esto ¿No? Me están diciendo que vaya al teatro Y voy y veo esto Pues también hay vacunas Uno luego sabe que hay posibilidad De encontrar de todo Sí, claro Y tú cuando estudiabas biología ¿Ibas mucho al teatro? No, para nada A raíz del estudio Pero estaba en La Paz Baja California Sur Donde se hace mucho menos que aquí También ese es otro factor Pero en general en tu vida El teatro fue No Es que es justo eso Parece una Es lo que decía hace rato Parece una estafa piramidal Porque hasta que entramos Al bus ¿No? De la actuación Empezamos a ir a ver teatro Y los que llenan el teatro En su mayoría son gente De teatro La gente del teatro Claro Los que vamos a ver teatro Somos los teatreros Sí Pero sucede un efecto muy chistoso Porque Por ejemplo en Estados Unidos Si sale cierto actor en una película La gente sabe que lo tiene que ir a ver Y también eso nos toca a nosotros ¿No? Es decir Está Glenn Close Está Meryl Streep Está Jack Nicholson Está Robert De Niro En alguna película Y uno sabe que eso puede ser Garantía de algo bueno Sobre todo con ciertos actores Que escogen de mejor manera Sus proyectos Uno lo sabe Y nosotros los teatreros Sabemos que si se va a presentar A alguna de las personas Que admiramos Es garantía de que las cosas Van a estar bien Uno sabe que Margarita Sanz Está en una obra Y la quiere ir a ver Uno sabe que Laura Almel Está en una obra Y la quieres ir a ver Uno sabe que nuestra directora Que Karina Está en una obra Y la quiere ir a ver Porque hay una garantía de trabajo Aida, Jorge En fin Una gran cantidad de actores Y yo ahí sí siento Que uno Quizás una de las posibles respuestas A tu pregunta Tenga que ver con que en este país No conocemos a nuestros mejores actores Sí Yo siempre les digo Los mejores actores Son los que están haciendo teatro Hay algunos extraordinarísimos Que están en los tres medios Están haciendo cine, teatro y televisión Pero hay otros que no Y también tiene que ver con eso Incluso a veces pasa que A alguno lo conoces Porque salió a la tele Y no sabes que lleva Una trayectoria En teatro inmensa ¿No? Sí, pero Perdón que te interrumpa No, tú sigue, tú sigue Es que no te creas No es nada más aquí Resulta que cuando Ian McKellen Se hizo famoso A nivel mundial Por hacer a Gandalf Y a Magneto Al mismo tiempo Y cuando Esta mujer Judi Dench Se hizo famosa Por reinterpretar A la reina Isabel En esta película Que se llamaba Shakespeare apasionado Cuando se volvieron Figuras internacionales Del cine Había ciertos reporteros Pero también periodistas Que no hacen su trabajo Que les decían ¿Y dónde más lo hemos visto? Y las respuestas Eran muy irónicas Con ese humor inglés Que decían Bueno Pues he hecho Todo el repertorio Shakespeareano Y de Chejo En los principales Teatros de Inglaterra No sé qué más quieran Así que no nada más Pasa aquí Sí, claro No nada más Y justamente Pues eso O sea Que muchas Incluso actores Grandes de teatro Ahora con las redes sociales O sea Parece que Una persona en TikTok Tiene muchos más seguidores Sí, de influencer Que le dan un papel En películas En vez de actores Bueno, sí Pero entonces Ok Entonces hay que ver Esas películas Ok, va Órale Una persona Hay una persona Que tiene carisma Con la cámara Que la gente Lo sigue Por alguna razón Habría que desconfiar Siempre Y No puedo decir Esto a cámara Porque es una grosería Pero hay un Busquen lo que dice Facundo Cabral En Cuando tengan chance Y entonces La Alguien va Carisma Y claro Se relacionan con la cámara De una manera excepcional Porque la tienen aquí Y son carismáticos Y la gente los ve Y se hacen de millones De seguidores Y luego alguien dice Bueno, me conviene Que esta persona Esté en mi película Por un tema económico Así que los meten A una película Y yo Perfecto Ok va Es posible No pasa nada Pero donde está realmente La calidad actoral De esa película Va a ser una película Con personajes complejos Con circunstancias Difíciles Con retos Complicados Para el personaje Va a ser algo Que te va a dejar No Va a ser una comedia Como cualquier otra Porque ese va a ser El rango En el que van a estar Actuando Y luego en el cine Que hay mil trucos No quiero decir Que haya actores de cine Que sean excepcionales Y dignos de toda Nuestra admiración De ninguna manera Pero también Hay maneras Para hacer que otras Personas se vean bien Y eso es lo que opino O sea, hay cierta gente Que vea haciendo películas Y digo, bueno Pues en mi vida Voy a ver esa película Porque no me va a aportar nada Pero quieres Una ¿Quieres Contar una historia Con personajes complejos? Necesitas buenos actores Gente que conozca su oficio Así que Yo ya no me peleo Con eso Ok, va Agárrenme al famoso Vale Ay, perdón Tiene más seguidores Yo no tengo Ni redes sociales Pero perdón Pero si tuviera Y tengo 100 seguidores Y el que tú necesitas Tiene 50 mil Adelante Y por eso también Voy a decir algo importante Y mi modo Ahí va Ya Me lo preguntaron Me llevaron ahí Una de las razones Por las que sigo haciendo Teatro clásico Es porque es Nuestra trinchera Contra la gente Que no está preparada Porque el teatro clásico No puede hacerlo Quien no es actor Y yo Muy en mis clases Y con mis amigos Con Jorge Este Yo sigo Con mi maestro Vicente Fuentes Con mis amigos Yo sigo diciendo Esta es nuestra trinchera Aquí no va a haber Manera de que entren Porque para hacer este teatro Se necesita ser actor Y es uno de los pocos espacios En el que nos seguimos Reservando de los estúpidos Y iba a decir otra palabra Que empieza con fe Pero sigue siendo Sigue siendo un refugio Y yo creo que es eso Está bien Y así va a ser La calidad del producto Es como Es como tienes Un extraordinarísimo chef Que para hacer un mole Inolvidable Necesita una semana De preparación Y en cambio Tienes a un tiktoker Que hace chilaquiles Es muy bien Y tienes No sé 280 mil seguidores ¿Quién te va a preparar Un mejor platillo? Tú invitas a la gente A comer Y lo prepara el tiktoker Ok El platillo Pues sí Va a estar divertido No sé qué ¿Quieres algo realmente bueno? Que necesite un cocinero Que necesite un chef Un conocedor de su oficio Ahí está lo mismo ¿Quieres alguien que conozca su oficio? ¿Quieres alguien que te pueda desarrollar Un personaje complejo? Ahí está el actor Los demás Y como todos Tenemos la capacidad De actuar No es tan complicado Es decir Cada vez que mentimos Estamos entrando a una ficción Que nos estamos creyendo Con tal de lograr un objetivo Que es que el otro nos crea Cuando mentimos en la vida O sea La capacidad de actuar La tenemos todos Actores Ya es otra cosa Todo el mundo puede actuar Todo el mundo es actor No Ahí lo dice Ajá Y justo Entonces prefieres ya Mejor no pelearte con eso Porque causa frustraciones Que no sirven para nada Bueno A mí no me Yo no me peleo con eso Lo veo y más bien digo Ok, que lo hagan Porque pues tengo la fortuna De hacer lo que me gusta De dar clases Que es lo que más me gusta De actuar En solamente las cosas Que yo decido actuar Sea por dinero Porque si lo hago De repente Pues si el proyecto A lo mejor no me gusta Pero me van a pagar O de escoger el proyecto Y decir Este lo quiero hacer Estos no Y como vivo Afortunadamente Muy feliz con lo que hago Pues no me frustra Que existen esas cosas Si yo fuera un actor Que aspira A un papel famoso A un gran papel A un Yo que sé A la fama Si fuera un actor O una persona Ni siquiera un actor Si fuera una persona Que aspirara a la fama Si me frustraría saber Que alguien con menos preparación Y con esas circunstancias Está llegando antes que yo Ahí si me frustraría Pero como no soy esa persona Que hagan lo que quieran En serio Y justo Esta cosa de la fama En algún momento Si pensaste en ella Incluso en la carrera O en algún punto De la vida Uno siempre piensa en eso O sea Creces viendo a los famosos Creces Hay mucha gente Que en esta profesión Crece Con el ideal La gran fantasía De recibir un Oscar Que para mí Es un lenguaje hegemónico Más Y Hay gente que crece con él Por supuesto Que creces con la fama Pero la fama es La fama es Es un monstruo Difícil de domar Hay que estar listo Para estar ahí Hay gente que no puede con él Y hay gente Que lidia muy bien Con la fama Yo creo que Yo no podría Yo no podría con la fama Estoy muy a gusto En el anonimato La verdad Me la paso bien así No podría Y hay gente Que tan no puede Que se marea Que se vuelve insoportable Que cree que es más De lo que es Y estos Estos abundan Y hay otros Que lidian muy bien Con la fama Y son responsables Con lo que implica Ser una figura pública Y sí Uno fantasea siempre 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 Pero Si llega bien Si no A mí me basta Con que la gente Me tengan un buen concepto Hasta ahí ¿No? Y este concepto De tu ser Con buen concepto Pero no famoso ¿Se forjó también En la licenciatura? ¿O fue ya Al raíz de Ver el mundo Y decir Ok Yo por ahí no paso No, es una combinación De varias cosas Hay gente que lo trae Hay gente que tiene Dignidad consigo mismo Amor a uno mismo Amor propio En el muy buen sentido De la palabra No en una autoayuda Si el amor propio La dignidad de uno Consigo mismo Y en ese sentido Los sacrificios Que uno es capaz De hacer Para conseguir cosas Y para ser mejor Hay gente que ya lo trae Y hay gente que también Lo puede aprender en la carrera Y creo que es lo más importante Los grandes ejemplos Si uno tiene maestros Como los que nosotros Mi generación tuvo Pues te acaban inspirando Si es Yo quiero ser así ¿Por qué? Porque esta es una persona Que tiene el reconocimiento De los demás ¿Y qué necesito Para ese reconocimiento? Ser puntual Estudiar Y creo que yo siempre Se los digo a los alumnos Sean lo que quieran Pero sean impecables No se ganen una mala fama No Tengan todos los elementos Para estar ahí Hola que tal Irménia Alguien llegó Sean impecables Creo que tiene que ver Con eso Ser impecable En el trabajo Conocir Y es algo Y es algo que puedes Además también Entrenar Así que uno Ya, ya Me voy a parar temprano A ver Me voy a poner a estudiar Ya, ya en serio La voluntad Voy a hacer lo que tenga que hacer Para llegar temprano Y lo haces Y sí se puede Sí se puede Y es muy recomendable Porque es la gente Con la que uno quiere trabajar Sí, claro Esa disciplina Es la gente Que te gana Que hace que te gane Su confianza Yo sé que va a estar aquí Yo sé que va a estar a tiempo Y yo sé que va a ser su trabajo Es lo que uno quiere No que te metan en pie O que te obstaculicen O que te retrasen Y estas cosas Que tú valoras En la gente ¿Qué cosa tú valoras De ti mismo Para ser actor? O sea, que te sirven Para ser actor Que estudio Y que Soy puntual Y que trato De Ponerlo todo En un ensayo Y en una función Jamás No me permito Dar una función Yo no voy a decir Mala o buena Porque eso ya no depende Bueno, depende parcialmente De uno Pero a veces No más no Pero Pero sí Jamás salí a dar Una función Con flojera O sea, en el momento En el que estás ahí Hay un grupo de personas Que se merecen Respeto Y se llaman espectadores Y uno también Se merece el respeto Y dicen No me permito esto Puedo fallar Se me puede el texto Me puedo caer Puedo hacer el ridículo ahí Me puedo pelear como sea Pero Lo di todo Y Tiene que ver con Pues con Con esa decisión Esa autodisciplina Yo creo que es lo que me exijo Estudiar Y Porque lo aprendí Yo vi a mis maestros Como Como Aida Como Clarisa Como Jorge Que yo decía Es que Claro Lo rigurosos que son como maestros Lo acaban siendo en escena Veo exactamente El mismo trabajo Para Estar en escena Que el que ellos tienen Para estar frente a una clase Y eso inspira Dices Ok ¿Qué hacen ellos? Estudian para su clase Estudian para su escena Llegan puntuales a su clase Llegan puntuales a su llamado Lo dan todo en su clase Lo dan todo en su ensayo Lo dan todo en función Lo dan todo cuando se trata de Entregar el conocimiento Y eso Y eso Te hace inspirarte Te pone un modelo A seguir ¿Y crees que algo de esto Ya lo tenías Antes de la carrera? Hombre Bueno puntualidad Porque si en mi casa Siempre fueron Rigurosísimos Con la puntualidad A la fecha A la fecha Son muy rigurosos Mis papás con la puntualidad Mi hermano también Creo que ese sí fue un valor Que yo dije Voy Y el otro es No faltar a clase A menos que Claro Estés muy enfermo O no faltar ensayo A menos que no se pueda Porque también Esas cosas pasan No hay que ser tan rigurosos Y creo que es eso La puntualidad Y estar ahí Y estar ahí Y ahorita que te escuchamos Decir eso Que es muy De maestro Tú tendrías Si pudieras decirte Algo Al tú De universidad ¿Qué le dirías? Le diría No te metas A estudiar actuación Eso es lo que le diría Sigue con tu título Te va a ir mejor ¿Cómo crees que hubiera sido Tu vida Si hubiera sido biólogo? Pues mira Mis tres Tres de mis mejores amigos Que acabaron la carrera Uno vive en Bacalar El otro vive en Playa del Carmen Y el otro en Mérida Y los tres viven muy bien Yo digo Y yo en la ciudad de México Ahí está la diferencia Así me hubiera ido A lo mejor yo hubiera acabado Cerrando ahí el círculo El triángulo de las Bermudas En este caso El cuadrado del Caribe Y a lo mejor yo hubiera acabado En Cancún En Holbox Así me hubiera ido Yo desciendo en la escala O sea, desde la pobreza De la biología marina A la pobreza de la actuación A la pobreza de la docencia A la pobreza de la docencia De la especialidad Voy así para abajo En la escala económica Pero con gusto Vamos por lo menos Toco Pobre pero contento Nice Feliz Ante todo Así tiene que ser Vamos a abrir Ya que te queda Vamos a abrir una ronda De preguntas A nuestro grandísimo público Ajá Y basto ¿Alguien tiene alguna duda? Todos los que nos escuchan en casa Una pregunta Alguna mentira De la que tengan ganas ¿Tú crees que hay un trabajo malo? Yo escucho Muchísimos de los jóvenes estudiantes De esta escuela Que por ejemplo dicen Yo no trabajaría en Televisa Ajá Yo no trabajaría en Tal ¿Tú crees que hay en realidad Un trabajo malo O todo te va nutriendo Para lograr ser el actor Que quieres ser? En la Aquí en la empresa O sea, en el medio Pues En el medio No, yo no creo Yo creo que hay trabajos Que uno sí tiene que dejar de hacer En algún momento La pregunta viene Cortesía de nuestro querido Genaro Correa Que yo lo conozco Desde que estaba en Casa Azul Nos conocimos ahí Sí, totalmente Cuando tenía esta camiseta Yo no creo que haya trabajos malos Pero sí creo que hay un punto En el que uno tiene que Tomar una decisión Y decir Ya voy a dejar de hacer esto Hay gente que es extraordinaria Produciendo Y en algún momento dice Basta Y me la juego A no tener trabajo un tiempo Pero lo que yo realmente quiero Es ser actriz Estoy hablando de una Gran actriz en particular Y que en algún momento dijo No, yo quiero ser actriz Y es extraordinaria Y seguramente le costó Un periodo de adaptación De decir Me la voy a jugar Yo no creo que haya un trabajo malo De todo se aprende De todo Pero sí creo Que hay ciertas cosas Que uno tiene Que dejar de hacer A partir de cierto punto Porque si no Uno va a ser siempre El que vende la medicina Al personaje secundario De la telenovela Y luego vas a ser El chofer del Uber En el que se sube La protagonista En algún momento Uno tiene que decir Ya, yo tengo para más Y ser consecuente Con esa decisión Y también lo mismo Igual creo que hay cierto punto En la vida en el que uno Tiene que dejar de hacer El teatro heroico También ya basta de cargar Para eso tuve 20 años A partir de los 30 Ya tiene que ser distinto Sí creo que uno Tiene que ser el mismo juez De las cosas Que ya no va tomando Pero fuera de eso No creo que haya Nada de lo que no se pueda aprender Porque lo malo Enseña mucho Es decir Lo malo como el dolor Son grandes maestros Y uno dice No más Porque si todo es color de rosa Uno solo dice Sí, 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 sí Pero dónde aprende uno A decir que no Frente a lo malo Si a mí no me vuelve A pasar esto Yo no vuelvo a hacer Un cortometraje En estas circunstancias Está bien empezar Haciendo cortometrajes Para adquirir Experiencia frente a cámara Y cómo se hace Pero en algún punto Uno tiene que decir Ya basta Ya hice 40 cortometrajes Ya me prometieron Mi copia de la película Ya me prometieron Llevarme al festival De cortometrajes De no sé dónde En Europa No me cumplieron Ninguna de ellas Ya basta Yo creo que uno es el juez ¿Y tú cómo empleas O empleaste esto en tu vida? El seleccionar Qué proyectos sí Cuáles no Ah, no, perdón Ahora te respondo Tu pregunta Pero otra cosa Muy importante también Es tener criterio Desde el principio Y no aceptar ciertas cosas Donde la dignidad personal Se pone en juego Esto sí lo creo 100% ¿No? Y de repente Si esta es una escena De desnudo ¿Perdón? ¿Quién me dijo esto? No, no te habíamos dicho Lo pusimos Pero necesitamos Que te desnudo No, no, no No funciona así Y uno también Tiene que ser congruente Con esas cosas Y decir Esto no Este proyecto no Y hacerlo desde muy temprano Para que luego No tenga uno experiencias Verdaderamente perturbadoras Y desagradables Y luego bueno Con tu pregunta Sí ¿Cómo empleas esto En tu vida? Pues De entrada me rodé De gente La que yo quería Y admiraba Entonces Si me buscaba Rodolfo Obregón Para algo Yo decía Sí Si me buscaba Viridiano Obera Para algo Yo decía Que sí Si me busca Juan José Tagle Para algo Digo que sí Muy al principio De mi carrera Sí fue aceptar Casi todo Pero una vez más Rompiendo el paradigma Tuve suerte De que fueran Casi puros Buenos proyectos Cosas en las que Yo estaba cómodo Y conocía gente padre Y para esos malos proyectos Estás Para que no rompan Tus derechos laborales Tampoco No hay derechos laborales En esta profesión No crean eso Aquí no Explotación laboral Así de Este Aguinaldo ¿Qué es eso? ¿Prestaciones? ¿Cómo se escribe? ¿Y Bonaví? ¿Qué? ¿Quién? Pero ¿Estás con el anda O algo así? Estoy con el anda ¿Y cómo es? Digo, nosotras no tenemos Yo no tengo idea La ventaja de Casa Azul Y esto no es un comercial La ventaja de Casa Azul Es que no me pagaron Por esta mención La ventaja de Casa Azul Es que Cuando sales La anda El sindicato de actores Tiene Varias categorías Entonces eres Aspirante Administrado Activo Honorario No sé qué tantas Eso te lo dicen bien En la anda La ventaja Y ¿Cómo aspiras A la siguiente categoría? A partir del número De llamados O días de trabajo Que tienes Tienes que acumular Cierto día De número Cierto número De días de trabajo Para aspirar A la siguiente categoría Y empiezas Tal cual como aspirante ¿Aspiro a qué? A hacer la siguiente categoría Que es administrado Con el diploma De Casa Azul Y de otras escuelas Tú llegas a la anda Y validan Tu Educación Como si fueras aspirante Y te pasan Automáticamente Al nivel de administrado ¿Y cómo aprendes esto? Pues si un día Tienes un llamado Te dan una hojita Y te dicen Vas a cobrar Esta hojita Es para la anda Pero no estoy Dado de alta En la anda Con esta hoja Ya demuestras Que tienes un contrato Para darte de alta Y creo que te daban chance De hacer ese primer cobro Sin afiliarte Wow Y ya a partir del segundo Del segundo cobro Por anda Si ya es Te afilias Y vas adquiriendo beneficios Conforme vas subiendo De categoría Entonces a partir De que eres activo Ya tienes Servicio médico Y no sé qué otras cosas Y luego puedes Poner beneficiarios En el seguro médico Y tienes derecho A que te atiendan En tales hospitales Y si eres honorario Pero claro Todo esto depende De estar trabajando Constantemente Donde la anda Está presente Y no está En todo el teatro Tienes que estar En ciertos teatros Pero sí suena Muy alejado Del teatro heroico Pues Pues sí Es que el teatro heroico Es Sobre todo Al inicio Porque a mí Me hace mucho sentido Sobre todo Ahorita como estudiantes El de No hay quien Resolva todo Nosotros resolvemos Y también tenemos Algo mucho De la autoproducción Que Que pues Otras escuelas Usualmente No tienen Porque nosotros Nos encargamos de Ok Escenografía Necesitamos tal No hay quien Haga la escenografía Órale Nosotros Entonces Es Es Solo como Este periodo De los 20 En lo que se va Agarrando el rollo O Este Es así toda la vida No De preferencia Que sea hasta los 30 Puede ser así toda la vida Hay de ti Hay de ti Si quieres hacer eso Pero Yo diría Que 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 Sustentar ese estilo De vida Requiere de cierta Energía física Que se empieza a acabar A los 30 Así que lo mejor Es empezar a dejar Eso atrás Porque si ya No hay que hacerlo Pero ahora Teatro independiente Uno va a ser Toda la vida Yo creo que el ideal Es tener La Solvencia económica Como para Permitirse un proceso De teatro independiente Porque si no Vivir del teatro independiente Es muy complicado Hay que estar haciendo Teatro independiente De lunes a domingo En las noches Y en las mañanas Dando clase Yo creo que es importante Encontrar un equilibrio Hoy en día Esto lo escuché Por primera vez De un actor Al que quiero mucho Que se llama Artús Chávez Que Lo llamaron A trabajar en una producción Y dijo Perfecto Porque tenían Una segunda temporada Y él dijo Me parece muy bien Solo que Vayamos pensando Desde ahorita En una suplencia Porque tengo llamados El Esquema De De Producción teatral Está cambiando Porque los actores Ahora ya tienen Llamados en series Que antes no existían O sea Si existían Pero digamos Hace unos 20 años O estabas haciendo Telenovelas O estabas haciendo teatro Pero hoy en día Están muy mezcladas Las cosas Debido al Formato de las series Y hay muchísimos Actores que están Combinando Sus llamados de series Con sus funciones De jueves a domingo Y lo más prudente Era conseguir Alguien que Que lo supliera Por si hay llamado El día de función Antes esto era Impensable Impensable Pero ahora creo que va siendo Una cosa que uno tiene que empezar A Me llamó muchísimo Lo que dijo Me llamó muchísimo La atención Lo que dijo Artús Porque tiene razón El esquema Está empezando a cambiar El formato Está empezando a cambiar Y ya va Ya va siendo necesario Pensar en El elenco En elencos más amplios Porque entonces Tienes chance De hacer tu temporada De teatro Independiente O de hacer tu temporada De teatro institucional Con la UNAM De jueves a domingo Y tienes chance También De cubrir con Los llamados Y las series Que pues también Es muy buen trabajo Y hay que Hacer las dos Porque uno no Te puedes decantar Por una o por otra Pero Muchos actores Están encontrando El equilibrio El equilibrio Se basa también En tener suplencias Porque ya lo está Requiriendo El medio Ya se está pidiendo Hay muchos actores Que O hay actores Que cancelan Series importantísimas Porque tienen una temporada Y esto está feo De 20 funciones A diferencia de Tres meses De llamados Para una serie Que va a ver todo el mundo Y que va a estar colgada En una plataforma importante Pero es tal su ética De trabajo Y se formaron En teatro Que dicen Perdón Tengo temporada Y para 20 funciones O menos 16 funciones Ya no empieza A ser negocio Desde mi punto de vista Todo lo que digas Desde mi punto de vista Por eso creo que Es importante Empezar a encontrar La manera De equilibrarlo ¿Y tú cómo Encuentras ese equilibrio? Es que yo no actúo Entonces para mí Es muy fácil Yo nada más Tengo que ver En qué escuela Voy a dar clases Y me da tiempo de llegar Como aquí en Casa Azul Que digo Bueno ok Salgo de la teatrería A las 12 y media Mi siguiente clase Es 2 y cuarto Así sí llego Qué gusto O termino a las 12 En una escuela En el sur de la ciudad Y tengo que dar clase A la 1 en Tlanepanta Pues no llego O al revés Estoy en Tlanepanta Hasta las 12 y media Me están pidiendo Una clase a la 1 En quién sabe dónde Perdón No llego Pero así lo encuentro Así lo encuentro El equilibrio Y una de las maravillas De la docencia Es que de pronto Tengo llamados Y puedo cancelar una clase Porque tengo llamado Y luego reponerla Y ya Suele ser amable Y eso es una cosa Que creo que a los alumnos Se les dice muy desde el principio En las escuelas de actuación Sus maestros son gente en activo Van a estar trabajando Pero también Yo creo que Tener un maestro activo Es una cosa muy buena Porque te cuentan De cómo está la actualidad O luego vas y ves Sus trabajos Y dices Me encantó su dirección Me encantó su obra Es el que me va a dirigir En mi examen Por favor Lo quiero O lo contrario Espero que nunca le pase a nadie Vimos que trajiste Un pequeño libro Ajá Entonces Lo trajiste para mostrárnoslo Hacer una promoción al respecto O quieres leernos algo No Lo traje La verdad Lo traje por si me lo preguntaban Ok Porque Hay una frase De este libro Que es el espectáculo invisible Del maestro Luis de Tavira Y él Son una serie de aforismos De reflexiones Sobre el quehacer teatral De un maestro Que ha pensado el teatro Toda su vida Y de Que además es un sabio Lo sabe todo el maestro Tavira Y hay un aforismo Que me gusta particularmente Que lo comparto siempre Con todos mis alumnos Siempre 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 Es decir En taller En diplomado Trato de decirlo Porque creo que resume En esencia El paso que uno tiene que dar Y es el aforismo Número 162 Son 365 Es casi casi uno Para cada día Pero el 162 me encanta Yo no sé Qué día es el 162 del año Pero marquen en el calendario Como el día del aforismo Favorito Favorito Que dice El pánico escénico Es un miedo ridículo A hacer el ridículo Frente a los demás Solo se supera Cuando en lugar de negarlo Y ocultarlo Se acepta sin más Se tiene miedo al ridículo Porque se es ridículo Todos lo somos Pero lo es menos Quien lo acepta Y por ello Es capaz de restar La importancia Para poder pensar En otra cosa Frente a los demás Es decir Quien ya no está pensando En que tiene pánico escénico Y en que es ridículo Se quita eso de la cabeza Y está listo Para presentarse Frente a los demás Quien no se lo puede quitar Pues no Me encanta Me encanta este aforismo Es lo que siempre comparto En clase Eso y otras muchas cosas Pero así trato de empezar Que Casa azul Casa azul Y el pánico escénico Es un miedo ridículo A hacer el ridículo Frente a los demás Mucha gente te dice Ay que es que qué miedo Y luego la gente Se mete a talleres Y dices ¿Quién pasa? Y lo primero Todo el mundo se hace chiquito Y en la carrera también Ok vamos a hacer un ejercicio ¿Quién pasa? Necesito dos personas Todo el mundo se mete Y dices No, es al revés Es al revés El pánico escénico Es un miedo ridículo A hacer el ridículo Frente a los demás Solo se supera Cuando ya no piensas en él Y estás listo Para pensar en otra cosa Frente a los demás Y me dicen Ok, ahí entendí Y entonces ya pasan Tres o cuatro Ya tienes que decir No, bueno Ustedes dos fueran ¿Y alguna vez te pasa Algo así de Siempre? Siempre Pero me lo quité Muy a propósito ¿Y cómo te lo quitaste? Me lo quité porque un día Mi amigo y maestro También Américo del Río Fue a un casting Y él estaba En la Compañía Nacional De Teatro Al mismo tiempo Que fue a hacer Un casting Para el entonces IFE Y Y estaban Era de esos castings Porque además Prepárense Esto les puede pasar Es un casting Frente a los demás Nada de que tú solito Con el director de casting No, no, no Están los otros Aspirando a tu A tu trabajo Y tienes que hacerlo Frente a los demás Y entonces Américo Cuando dijeron Bueno, ¿quién va? Américo dijo Yo voy Y me acuerdo que en su casting Me contó Yo pensé Aquí va a poder más La Compañía Nacional De Teatro Es decir Aquí va a poder más Un actor que esté En la Compañía Nacional Que todos los demás Y le metió unas ganas A tal punto que dice Que los demás Se quedaron impávidos Diciendo Tengo que alcanzar Lo que él hizo Claro, era un comercial Que necesitaba una arenga Y no sé qué Y dijo Va con todo Y se lo quedó Y se quedó el papel Y ahí dije Claro Si tu respuesta Inmediata A pasar Es No Entrénate para decir Sí Y vas Y en cuanto escuchas ¿Quién pasa? Yo Aunque adentro estés diciendo ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿En qué momento se me ocurrió? No, al contrario Vas ¿Quién? Yo paso Y ya están cuatro ahí En lugar de decir Ay no, qué miedo Pues perdón Pero eso vienes De eso se trata Esta carrera De ser visto Sí Yo 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 Animo a los alumnos A que sea cada vez más Si su primera respuesta Es no Que se entrenen Para que sea así Sin pensarlo ¿Quién pasa? Yo ya estoy ahí Así Pues sí Así En lugar de Ay no, qué miedo Me están pidiendo que actúe En una carrera de actuación Se sufre Enbuqueros La idea que te digan Vas a entrar a jugar a la cancha Te vas a quedar en la banca ¿No? ¿Verdad? ¿Es no lo que quieres entrar Y meter gol? Sí, claro Pues bueno Muchas gracias No, hombre Ustedes Este fue el primer episodio Es nuestro primer invitado El padrino de Qué triste caso Qué triste es el caso El padrino de El aula al mundo Del aula al mundo El del aula al mundo Esperamos que te haya gustado Mucho esta entrevista Ah, me encantó Y muchas gracias Quiero venir el próximo jueves Otra vez Ok Ahí tomó dos ¿Sí? No, nos gustó mucho La pasión con la que hablas En verdad se contagia Y pues a todos tus alumnos Seguramente estarán viendo este video Sí, claro Entonces Lo quitaron a los dos minutos Ya lo tenemos dos horas a la semana Ya no Pues bueno Y al público que nos acompañó Muchas gracias también Por estar aquí Este Recuerden que La siguiente semana Sí, esa es una sección semanal Entonces nos vemos la próxima semana Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias